Nosotros en la Secretaría de Salud a través de la Dirección de Riesgos Sanitarios estamos haciendo un monitoreo semanal de más de 270 albercas para uso recreativo y público que contamos en el estado, en las cuales estamos monitoreando el pH, estamos monitoreando la temperatura y la calidad bacteriológica del agua con la intención de acatar la instrucción que nuestro gobernador Francisco Arturo Vega de la Madrid nos ha hecho de estar observando en todo momento cualquier situación que pudiera representar un riesgo a la salud de la gente y por eso insistimos, en esta temporada de calor en la cual mucha gente gusta de hacer uso de albercas especialmente pues hay que observar y hay que buscar que este uso sea realizado en espacios, en albercas certificadas Riesgos Sanitarios otorga una certificación semanal para poder garantizar que la gente está haciendo un uso de aguas seguras para su diversión, para su esparcimiento ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!